¿Hablamos el mismo idioma? ¿Hablamos el idioma del cine iberoamericano? ¿Hablamos el idioma platino? Tras el éxito de la primera edición en Panamá, donde se reunieron todas las estrellas y profesionales de nuestro cine para premiar a las mejores películas del 2013, nuestros países se unen un año más para, ahora, traer a España, al Mediterráneo, una segunda edición llena de sorpresas, en el año en que nuestro cine ha brillado más que nunca. Situada en la costa andaluza,